Los descuidos, inconscientes, porque no los puedo tener presentes Son costumbres que creamos, retrasando todo lo que está pasando Dentro de nuestro ego, nos estamos formando con entabilidades Desolvidades, muerte y enfermedad, no lo podrás evitar ¿Cómo se termina con tu cuerpo a quemar? ¿De qué nos dimió la ser? No lo puedo entender Estamos destinados a la degeneración Lo entiendo, no puedo cumplir Solo tienen una razón de ser Solo tienen una razón de ser Nosotros, como su centro de atención Todos, nuestros pensamientos, serán que siempre, muestran en un contexto No pueden haber razón para entender que la razón de nuestro propio tiempo No pueden haber razón para entender que la razón de nuestro propio tiempo No pueden haber razón para entender que la razón de nuestro propio tiempo No puedo dar Razo paz vete